¡Gracias! Ahí está la diferencia. El rencoroso. No soy cagón. O eso, allá fuiste a hablar con Miguelito para hacer estrategia. Me desgastó, que parece. Pero es lo justo, o sea, está bien. Yo no estaba de acuerdo con que se vaya, pero bueno, si me dan la posibilidad entre eliminar uno débil o uno fuerte. Además, que te digo la verdad, yo creo que en otra instancia me podría haber eliminado también. Lo que le dije, si no eres él, soy yo. Ahí está tu colega. Buena, buena, Lucho, yo lo sabía. Ahí está tu colega. No te falseo, culiao, pero ¿qué te voy a decir? Es estrategia, hermano, me podría haber limpiado vos también. Es que ahí está la diferencia. No seas rencoroso, ¿no? No más que un juego, si me elimináis vos, ¿qué tanto? Luego dice que Miguelito es rencoroso. No... Que se caliente, no más no pasa nada. Mira, tranquilo, lo bajamos en duelo. Nosotros estábamos cagados, insultando. Bueno, yo hice un golpe limpio, no me arrepiento de nada. ¡Qué lindo! Ahora sí que me voy a reír yo. Ahora sí que me voy a reír yo. ¿Qué pasa? ¿Se te hace sacarme vos? ¿Se te hace? Sí, se me hace. ¿Se te hace? ¿Ya no sabés más cómo evitarme vos? Te reviento. Te reviento. Te reviento. Te reviento en alta. Claro. A diferencia tuya. Si me elimina, me elimina. ¿Qué quiere hacerle? Claro. ¿O acaso yo no puedo pensar que Fabio me puede eliminar, o Nico, que me puede eliminar la chuchuca o la cosa? Claro. Pero vos no. A vos si te eliminan es por trampa. Ahí está la diferencia. Pelotudo. Qué lindo. Se te va a hablar. Nico. Cuando estaba muerto. ¡Oh! No, no dijo esto. ¿Por qué dijiste eso? No. No cambia nada. Es la misma hueá. Seguimos igual que hace Dora. Si no era justo, tampoco que alguien se vaya así nomás. No, no tiene que ser duelo. No pudieron. No pudieron. Ahora sí. A eliminar gente. A la bosta. Me pudrieron. Basta de buena gente. Más conozco a las personas, más me gustan los perros. Gracias, Master 2, por hacer posible esta amistad. ¿Viste cómo son? Cuando te pueden ver por el piso, así te tratan. Gracias, Master 2, por confiar en nosotros. ¡Por sacar las verdaderas caretas! Se cayó la máscara esa. Máscara sería si hablara mal de él en su espalda o hablara mal de su persona. Porque lo nominé en una jugada estratégica. ¿Está buena? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si es para no hacer nada malo. Buena, buena, Lucho. Te quedaste, hermano. No, no, no. Mira, el único voto que me dolió... Está bien que te dolió, pero sí, estrategia, culiao. No es que yo te hable mal a la espalda, no es que te pelee. Ahí está la diferencia. Pero no es que te hable mal a la espalda. No es que te pelee, ¿no? Yo un voto estratégico. ¿Y por qué no votaste a Fabio? Porque, hueón, tenía ahí dos. Votaba a Fabio en tirarle al agua. ¿Y? ¿Y por qué no lo tiraste al agua? Si vos ya sabías que yo perdía, pero por lejos. Porque podría ser un cagoneo ahí, no hay mucho. Viste que yo recién... Me podría haber cagoneado y haber desviado el voto, quedo bien con vos. No. Me hago el hueón y ya sabiendo que... Lamentablemente no, 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 Nico, no, no comparto. Te repito, el único dué, el único... Bueno, por eso lo estoy hablando... El único voto que me contó fue el tuyo. Por eso lo estoy hablando... No hubiese sido en contra de vos. Perdón, mire, que se me caiga la careta. Porque una cosa es, si yo le hará mal de vos en la espalda, si yo te pelara, si yo dijera guay de vos, que no pierdas... Eso es esa careta. Ya con esto, no sé. Mira lo que queráis. ¿Me entendés lo que te digo? Ya, siguiendo esto, no sé, man. Es una votación. Es una votación. Es una votación. Es una votación de cara a cara. Es una votación de una casa. No es una cara a cara normal. Tenís cinco. Tenís cinco. Cambiar a yo era cuatro o tres igual. Es lo mismo. Por lo menos desviarlo. No digo que me haya votado. Pero si vos votabas a otro y no me nominabas a mí, hasta lo valorabas. Sí, pero te feliciabas. De las únicas dos personas acá adentro, que yo esperaba que no me nominen, era de vos y de votos. Pero si es tan simple como un juego y una estrategia. Si a vos no te... ¿Te podís calentar conmigo? Sí, te la doy. Pero no me diga que se me cae la caneta por favor. Si hubiese hecho estrategia, tengo que ir o por Fabio o por Mo. Pero bueno, si este con se lo digo en la cara, Sila. Si yo hubiese visto que los... Si yo hubiese visto que los votos se decantaban para el lado de Fabio, hubiese ido por Fabio. Netamente por estrategia. Somos unos guaros. ¿Viste? Es tan simple como eso, amigo. De mí ya te lo esperabas. Sí, de este sí. De nada. ¿Me entendés? Porque vos ves que no me puede eliminar, entonces me eliminar es lo más fácil. ¿Te lo esperabas? No, pero siempre lo esperabas. Entonces no me... No te enfadas conmigo. Pero no me hizo hacer falta mi estrategia, imaginate. Claro. Solo fuiste para allá con el otro, que hablás tanta mugre, fuiste a ponerte de acuerdo con el... Ahí se... Ahí se hizo una... Ay, lo... ¿Qué cagón? Estaba cagado de mierda. Me querían mandar para la casa. Yo iba a estar ahí. Ven, Mateucci, ven, que tienes amigos. Ven aquí con nosotros. Ven aquí con nosotros. Ven aquí con la macuerna hasta que hablas con una cabeza macuerna. Ven aquí con nosotros. Ven aquí con tu familia, que te queremos. Me voy a entrenar. Era una bromita, coño. El rencoroso, te vamos a llamar. Está bien, güey. Igual no era justo que se fuera así, güey. ¿Y si te tocaba a ti? ¿O a mí? No, güey. Y no íbamos. No, o sea, puede ser que no. Si hubiese sido eso el caso, estábamos camino a la casa. Pero yo, güey, de verdad te lo digo, yo no me puedo calentar tanto por un juego así, güey. Él se calentó. Sí. Y me dice cosas, le respondo. No, yo también. Ay, que a medida que se me cae la careta, como si lo pelara por la espalda, hablara mal de él. Porque lo nominé, güey, en una situación estratégica. Por eso no me siento aludido. Pero bueno. Ya está.